Bienvenidos amigos al video tan esperado en este canal que es Transportando dinero en camiones blindados Así que aquí estamos, es de policías Bueno, somos policías, somos seguridad del camión de valores Entonces ahorita lo que vamos a hacer es recoger las bolsas, el dinero Que va a aparecer automáticamente en el carro Entonces vamos a tener que transportarlo con mucho cuidado a la base Entonces vamos a entrar, vamos a proceder a entrar a verificar que todo esté correcto Ojalá todo salga bien, ¿saben? Estoy un poquito nervioso Ahorita, porque es temprano, de hecho apenas está amaneciendo aquí en el juego De hecho está amaneciendo Apenas nos van a dar todo, por eso está solo, ustedes ven que está vacío Y pues aquí traigo a algunos compañeros, esperemos que pronto se haga esto Ok, ya nos dieron el permiso de entrar, vamos, síganme, síganme Con mucho cuidado, dos me siguen, uno se quedó allá atrás Ok, según el mod te deberías de poner aquí o algo así Entonces vamos a ver si funciona Esperemos ya aparecer en el carro Ah, no sé si tengo que presionar alguna tecla o algo, a ver A ver, mejor no me muevo y vamos a ver si funciona ¡Excelente! Ya aparecimos adentro del camión Muy bien, creo que esto va funcionando, va funcionando bien Hay una patrulla ahí, vamos a proceder a retirarnos Miren, aquí va mi compañero Que se parece a mí, sí se parece a mí Y pues acá atrás van otros dos, que esos son los que van cuidando Entonces hay que llegar a transportar este dinero Ahorita les voy a enseñar dónde es Porque el modo todavía está un poquito simple No es como que ya lo hayan terminado ni nada Pero poco a poco lo van mejorando Esperemos dar con la ubicación donde supuestamente se debe dejarle el dinero Y de ahí vamos a llevar este camión al banco Que está hasta la orilla del juego Entonces sí está un poquito retirado Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado Hay que ir teniendo mucho cuidado Ya estamos por llegar Creo que es por aquí De hecho, no sé si ustedes han visto Pero por aquí se dejan los camiones de dinero En una misión de las primeras pudimos darnos cuenta de eso ¡Eh, eh, eh! ¿Qué trae ese carro? ¿Por qué me viene siguiendo? Hay que tener cuidado, hay que tener precaución más que nada Por aquí creo que es por aquí, ¿no? Ok, intentaré dejar este camión aquí Para proceder a irme con el otro No sé, no estoy seguro si es aquí, amigos Pero lo voy a dejar Ya que es como el único lugar donde está, eh... No sé, como que es más razonable, ¿saben? Vamos a proceder aquí Ya acabamos esta misión para que nos la den como finalizada Esa gente está armada ¡Eh, eh, eh! ¿Está armada o no? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Cuidado, 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 cuidado Mis compañeros, disparen, disparen, disparen ¡Eh, por qué a mí, a mí no! ¡Dale, carnal, dale! ¡Uy, uy, compañero, casi caído! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahí va uno, ahí va uno! ¡Agárrenlo! ¡Eh, eh, eh! Está armado, está armado ¿Para dónde se cayó? ¿Dónde está? ¿What? Ok, eh, creo que nos podemos subir por aquí Amigos, ya encontré lugar Miren, ya lo estacioné Está fuera del maze bank Ya cerraron hasta la puerta y todo Vamos a proceder a ya dar finalizada esta llamada Que creo que me tengo que poner por aquí O algo así para que cargue A ver, vamos a esperar ¡Perfecto, amigos! Ya estamos en la ruta Así... ¡Oh, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Ya estamos en la ruta Que es para dejar el camión de valores en el otro banco Que necesitan dinero Entonces, eh, nos requerimos Nos requieren que vayamos hasta allá Sí, está un poquito lejos Pero esto se va a poner divertido Esto se va a poner padre ¡Uy, no! ¡Otra vez ustedes! ¡Otra vez! Tendré que pedir apoyo A ver, un... A ver, no hay helicópteros Voy a pedir un no SWAT Y voy a pedir una state patrol ¡Vean! Ahí viene, ahí viene ¡Oh, qué son todos esos puntos rojos! ¡What! ¿Qué está pasando aquí? Sigo con mi camino Sigo con mi camino ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Por qué me viene siguiendo? Obviamente traigo mucho dinero ¡No manches! Vean todo el montón de autos rojos Que vienen ahí ¡Corre, corre! Esto se está volviendo más peligroso Miren, ahí va otro compadre ¡Písale, carnal! ¡Písale! Porque te lo roban Vean, vienen en lidera todos ¡Oh! Ojalá se entretengan con mi otro compadre Que está allá atrás Y me dejen libre a mí Por favor, yo tengo que llegar Tengo que entregar esto ¡Corre, corre, corre! Necesito apoyo A ver, local patrol ¿Dónde están las patrullas? ¡Rápido, rápido! ¡Vienen todos, vienen todos! ¡Ayuda, ayuda! ¿Cómo pido...? Ah, ok, sí, es cierto Aquí está el botón de pánico Pánico, sí, tengo pánico Por favor, todas las patrullas disponibles A mi zona, por favor Me vienen siguiendo un montón de carros rojos ¡Ayuda, ayuda! Cuidado, cuidado Tenemos que llegar al banco Al menos ahí Nos podemos cubrir Resguardar estas Unidades 1, 2, 3, 4 No sé cuántas son Son como 10, 15 Que nos vienen siguiendo Y amigos Si les gusta mucho el video Apoyen con un gran like Compártanlo en todas sus redes sociales Suscríbanse Si son nuevos en este canal Ya que eso me apoya bastante Y si quieren más de estos videos Más de 3,500 likes Para un próximo Pero ahora tendríamos que buscar Otras rutas Para entregar el dinero ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! No le puedo dar No le puedo dar Tendré que bajarme A dispararles Pero no Porque si me bajo Me pueden robar el camión Lastimar a mis compañeros Lastimarme a mí Y no llegar al destino Y ahora sí Se pierdo todo el dinero ¡Corre, corre, corre! Ya le quitamos uno Ya le quitamos uno Ese es el primer banco Pero no vamos aquí Vamos al otro Al que está hasta la orilla Ese creo que como está muy pequeño No es tan necesario Mucho dinero Y más porque está en una avenida ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo? Amigos A ver Compadres Disparen No saquen nada más La mano ahí ¡Corre, corre! Amigos Les quiero también agradecer Bastante Todo el apoyo Todo el cariño Que le están dando a este canal Yo creo que en agosto Ya vamos a hacer medio millón No lo sé Pero al ritmo que vamos Al nivel que se suscriben Que lo comparten En todas sus redes sociales Eso es fantástico Eso está bastante bien De verdad Les agradezco todo el apoyo Yo sé que ustedes también Ya quieren que lleguemos Al millón de suscriptores Yo también quiero Sería algo bastante fenomenal Bastante asombroso Pero vamos a echarle muchas ganas Para que ojalá que antes Que se acabe este año Podamos llegar Yo sé que es una meta Muy imposible Bueno, un poquito imposible Pero puede que lo logremos Puede que lo logremos Con ese nuevo contenido Que se viene Que va a estar bastante genial Bastante bueno Ok, me siguen persiguiendo Me siguen persiguiendo No sabía que ser policía De bancos Iba a ser tan difícil Yo pensé que simplemente Bueno, pues en las películas Siempre es muy complicado Saben Siempre llegan los que Te quieren robar todo Te empiezan a chocar el carro De hecho leí un comentario Que me decía Oye, Edgar No manches Si te traes un camión De prisioneros Y empiezas a llegar Con los carros De rápido y furioso Y volcas el camión Y te robas Al prisionero A tu A tu carnal Que van en el En el camión Con los de rápido y furioso Y dije Ah, ¿por qué no? Buena idea Voy a intentar hacerlo Espero que salga bien Y si sale lo van a ver Y si no, pues ni modo Me siguen todavía No se les acaba la gasolina ¿O qué? Este camión es diésel Y viene llenito Pero estos carros Vean, vienen todos en caravana Todos en hilerita Siguiendome Pero no se preocupen amigos Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar A la zona Donde tenemos que dejar Este camino Ya se nos está haciendo Hasta de noche Corre, corre Viene, viene Y ninguna patrulla Me auxilia Yo estoy pidiendo apoyo Ustedes lo pueden ver Nadie viene a ayudarme Simplemente me dejan Aquí arrumbado Con todo este dinero Cuidado, cuidado señor Lo siento, lo siento Pero esto es una emergencia Gubernamental De gobierno Aquí le doy, le doy, le doy, le doy Tenemos que ir acabando Con algunos al menos Ok, perfecto, perfecto Siguiente, siguiente, siguiente Lo bueno es que no me disparan Porque saben que si Llego a resultar herido Puedo chocar el camión Se puede llegar a voltear Y no agarre nada de dinero Ya que este camión Simplemente se abre por adentro O a menos que traigan armas Que lo pueden abrir Pero lo dudo, lo dudo Pero por qué tanto carro De esos así nuevecito Veloz Ni siquiera me alcanzan Uy, 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 uy Lo primero que decía Lo primero que decía No puede ser, no puede ser Ah, ah, ah No manches, no manches No manches Ok, ok Todos se pararon Todos se pararon No, 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 no No manches Corre, corre Esto se pone peligroso Esto se pone peligroso Amigos No puedo, no puedo Pero ya voy a llegar Y ahí me voy a defender A espada y filo Filo y espada No sé cómo se dice eso Eh, carnal Ayúdenme Allí agárrenlos No En serio No me van a echar la mano Lo bueno Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Estamos muy cortitos Vamos, vamos, vamos Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Estamos muy cortitos Estamos muy cortitos Del banco Por favor Tiene que salir esto Tiene que salir ¿Dónde está el banco? Por cierto Sí, creo que es por aquí ¿No? Más o menos Sí, creo que es por aquí El banco Banco, banco Banco de México ¿Dónde estás? Corren, corren Creo que el banco de México Bueno, no les quiero dar Información errónea Así que mejor me lo Resguardo Me lo guardo Pero aquí debe estar el banco Banco, banco, banco Y creo que hay policías ¿Eh? Si me que me ayudan Porque esta persecución Se hizo bastante larga Vean todos los Eh, autos que me vienen siguiendo Aquí está el banco Aquí está el banco Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí Ah, ok Sí, es esta Es acá Es acá Uh Uh Aquí voy a hacer una barricada Se están bajando Se están bajando No manches No manches No manches No manches No manches No manches Oh, oh Tengo armas Tengo armas Están armados Están armados Con cuidado Muy violento Amigos Oh, no, 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 no Uh, 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 uh No, no Amigos Volví bastante rápido Después de esa Eh, fea muerte Que me tocó Pero el camión está bien Ya Eh, entregué el dinero Sí se robaron una parte Pero, eh, la otra parte Eh, pues estuvo bien Llegó a su zona Que es aquí este banco Ay, no, no, no Esto se volvió bastante peligroso Después de toda esa persecución Al último acabaron conmigo Y pues todos mis compañeros Ni siquiera se bajaron Por cierto, ¿dónde están? A ver, creo que puedo abrirla con puerto O algo así No creo Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Si fue así Ya saben Compártanlo Dejen su like Eh, suscribanse Unos en este canal Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!